Primera mano los rumores de un posible divorcio entre el heredero universal, que es un lanal de Juan Gabriel, Iván Aguilera, y su esposa, que es súper agradable, Simona Hackman. Fíjate que ahora que estuve en Los Ángeles, pues me llegaron ahora sí que rumores ahí muy cercanos que ya le había pedido el divorcio y que lo estaba demandando por 8 millones de dólares. Eso te digo no me consta, pero cuando el río suena como se empieza a llevar el agua, simplemente no ha salido todavía nada. Miren, pero al parecer esa no es la única noticia que nos dio Silvio Urquidi, al parecer el tema por la impugnación del testamento de Juan Gabriel va a dar un giro tan inesperado que obligaría a Iván de hecho a pisar tierras mexicanas. El proceso de impugnación del testamento, ¿cómo va que nos puedas decir? Muy bien, ¿qué no me ven la cara de felicidad? Y esto ya va saliendo, nada más que aquí se las dejo. Vean mi cara, si ven a Luis Alberto, a Joao, han manejado muchas cosas los abogados de Iván. Una, que había perdido Joao, no, para eso están las apelaciones, hay 11 apelaciones. ¿Saben lo que es eso? Tener 11 apelaciones. Y Iván también apela. Entonces, ¿cómo se atreve a decir Pouz o sus abogados que ya se perdió? No, bien, ahora, está emplazado Iván, pues ya yo creo que en ocho días, a presentarse. Aquí en la Ciudad de México. Y creo que se está dando la orden de que no aparezcan los abogados como si es en representación, sino que se tiene que presentar. Ay, ay, ay. Yo a Silvia la conozco hace muchos años, mi amiga, lo que tú quieras, pero yo veo muy complicado, yo no creo que sean así las cosas. Yo creo que no hay forma de que Iván le quiten un centavo. Pero, ¿y si se divorcia de Simona? Eso ya es otra cosa. Es otra cosa que quién sabe, ¿no? Si están con bienes mancomunados, bueno, no sabemos en qué términos está el matrimonio, pero tiene razón, Gus. Yo creo que va a ser muy complicado que le puedan quitar un centavo. Por eso hay que dejar las cosas claras. Ahora, si es una bronca, ya dejar un testamento, ya es una bronca también porque cualquiera llegue y le impugna. Pues sí. O sea, mejor, ¿sabes qué es lo mejor? Darlo en vida. Aquí está repartición, vámonos. Exactamente. O sea, quien tenga lana, aquí está una casa, aquí está un avión, aquí está un carro, aquí está una cuenta de banco. Pero la cantidad de hijos que tenía Juan Gabriel, a final de cuentas, le hubiera ayudado bastante. Pero el único al que le deja todo es un muchacho que entiendo que es adoptado, ¿no? Iván, claro. Entonces, digo, él tomó la decisión seguramente por algo el señor Alberto Aguilera va a la dedos, no Juan Gabriel, toma la decisión que el que tiene que quedarse con todo el dinero es Iván, a ese porado, ¿no? Y eso se tiene que respetar, aunque no nos guste más. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.